Para mí, Bombastar es como la esencia roquera de Calvillo. ¡Salud, b****es! Senos, chichis, pucha. Mucho sol y pues a ver qué tal sale, porque supuestamente el primer día pues nos cancelaron y va yo. Voy del bar, el puto del bar, no digo nombres para no ser lo famoso. Pues bastante cansados, la neta ya tengo hambre. Pero bueno, seguimos cheleando. Vamos aquí por Calvillo, que es acá nuestra tierra natal. Bueno, de este güey no, pero ya que anda en nuestra comunidad. Sí, ya hicimos acá como que ahora sí la primera sesión de grabada. Espero nos haya salido chingo. Pues estuvo... Fue divertido, la verdad, hacer este pinche video. A ver, nos la pasamos muy bien. Sí, todos sus pros y sus contras. Contras como estar, pues no comer todo el pinche día, estar en el puto rayo del sol. Pero sí, nos divertimos también bastante. Por aquí, cheleando, este... Muchas tomas, mucho pinche desmadre, mucho ruido también. Estamos aquí en el centro de Calvillo. Mi amado Calvillo, aquí me venía a jugar billar con los compos. Saludos a todos, espero que disfruten el video cuando salga. Fue una experiencia bastante chida grabar ya un video que tiene pues una historia. Este, bastantes tomas, el calor estaba muy perro. Pero, afortunadamente, nos lo quitamos con unas chelitas. Vamos a mi casa a comer algo después de grabar el pinche video. Este, la verdad, sí estuvo muy... muy chido el día. Gracias al compota Lalo Valdés, que nos hizo el paro con su carro. Y, pues, un saludo a toda la banda que nos está apoyando desde las redes sociales, en los tocas en vivo. Y, pues, próximamente ya estará este video acompañado de nuestro primer disco, que es Rotting City, ya físicamente en CD. Y, pues, la verdad, estuvo excelente el pinche desmadre que se hizo aquí. Y, pues, ahí hace falta un pinche toquino así en puto Camillo, la neta. Y, me encantó que la gente respondió muy, muy chignon a toda la pinche propuesta que es Bombastor. Y, lo que más les sorprendió de todo este pedo es que la gente se sabe las rolas, que está cantando las rolas, que le gustan, que le gusta hacer desmadre. Y así, pues, demostramos que en un pinche lugar tan, no sé, tan chico, tan aislado como es pinche Calvillo, hay punk. Si, la verdad, me gustó mucho que se puede demostrar eso, que estamos, que tenemos una sintonía muy cabrona en Calvillo. Este, y espero que se pueda extender a muchísimas partes. Guadalajara, Monterrey, DF, me vale verga, güey. Pero que va, muchísimas gracias por estar aquí, cabros. La neta fue un pedo, güey, fue un estrés enorme y fue un pinche hacer de corajes, güey, para organizar esta pendejada, güey. Sí, güey, a madres, o sea, para ustedes, para mí, güey, creo que para todos, ¿no? Pero al final, la neta, que va, resultó chingón, este, la gente respondió muy bien, güey. O sea, de hecho, cuando tocó el Bombastor, tuvo así poca madre. O sea, yo, allá atrás sí me quedé así como de, es que va, güey. La neta, muchas gracias a la gente que vino desde tempranísimo, güey. O sea, porque yo estaba así como de, pues, güey, o sea, si a mí me da hueva a los pinches cuatro de la tarde, tres de la tarde, venido. O sea, imagínate a la demás gente, pero la gente que respondió, güey. O sea, la neta, que va muy chingón, muchas gracias. Desde Guadalajara, carnal, apoyar a la pandilla. Estuvo chingón, la neta, se discutieron. Chingón, la neta, le echaron ganas y se ve que es una buena banda que al rato, ojalá le vaya bien a echarle huevos bien machín. Ahí está el apoyo desde Guadalajara también. Toda la banda ya, un saludo. A ver, he estado aquí desde temprano, güey. Ya tuve burlas, me bañaron de cerveza. Este, ya estoy cansado. Ah, chingón, a toda la raza que vino a apoyar este desmadre aquí en Calvillo. A ustedes cabrones que se están rifando bien chingón, grabando el video, güey, haciendo todo este desmadre, apoyando la escena nacional. También hay que recordar a todos los municipios, Calvillo, Jesús María, toda la banda que también, pues, hay desmadre, güey. La neta, nada más hay que darle su espacio y su difusión, ¿no? Porque todos formamos parte del mismo estado, ¿no? Que es Aguascalientes y, pues... No, pues, el pellete es una chingonería, güey. La neta, que ni se diga que no. Guayaba. Guayaba. Mujeres sabrosas, guayabas apretadas, cabrón. Ah, chingón, a toda la raza que estuvo apoyando este desmadre. Bombastard, calavera azteca, metal, aguascalientes, cabrones. Si usted viaja a Calvillo, puede encontrar mucha guayaba sabrosa, mucha mujer hermosa, mucho punk muy rebeldoso, mucho culo muy sabroso. Ay, sí, ¿verdad? Ya, ya, ya. Espero que usted lo dude. Y en que el pinche pito este me chupe. Y aunque esto no rime en la pincha, várgame la mamas, güey, la silla.